¿Listo, bebé? Oye, espero que no estés descargando archivos no relacionados con el trabajo durante la patrulla. ¿Y si te dijera que sí? Pues, no pasaría nada. Lo tengo a tiro. ¡Allá vamos! Nos moveremos más rápido ahora. Voy a llamar contigo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa puerta no aguantaría una mina giratoria, ¿pero dónde encontramos una? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No escanees nada, ¿vale, BD? ¿Qué? De ahora en adelante usarás Señor al dirigirte a mi... ¿Y eso a cuento de qué? ¿Y eso a cuento de qué, Señor? ¡Tenemos compañeros! ¿Qué debería hacer? Ya no quiero seguir patrullando ¿Qué debería hacer? Ahora ¡Suscríbete! 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 Adelante. 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 ¿Listo para seguir? ¿Eh? ¿Has sido tú? Espera, eso es... ¡No! Vamos, D1. ¡No! 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 Enemigo en la zona de operación. ¡No! 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 ¡Vale! ¡Hala! ¡No! 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 Podemos comerciar con esto en la tienda de Doma. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Colega, ayuda! ¡Gracias! 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 Zeta... pareces estar como nueva... pues sí, esa mezcladora mecánica obra milagros... cuéntame... ¿Habéis localizado mi equipo? la llave a Tana, Lord? Es complicado, pero la encontraremos. Mongo me ha contado lo que aconteció mientras dormía. Y pensar que la Orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti. Los dos hemos pasado por mucho, pero debemos perseverar, Kal, a pesar de todo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es verdad. ¿Tenemos espacio para una más? Me quedaré aquí, pero si necesitáis consultarme algo, estaré en el mesón. Soy muy afortunada por haberte conocido, Cal Kestis. He encontrado algo ahí fuera. ¿Ah, sí? ¿Qué es otro locrón? Un Jedi de la era de la Alta República que logró conservarse en Pacta. Da Ganguera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Que me atacó y se escapó con los piratas del caos. Es al que estaban buscando. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chaval? ¿Estás bien, chaval? Tan, Alor. Es real, Gris. Está oculto en algún lugar del abismo. ¡No! ¡Eso es imposible! El abismo se traga todas las naves que se acercan. La República halló cómo atravesarlo hace siglos. Por eso construyeron la antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años. Si se descubriera cómo atravesar el abismo, podríamos desaparecer. Del todo. Sin piratas del caos ni cazarrecompensas. Sin imperio galáctico. Igual me estoy columpiando, pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. ¡Quitalos míos! Bueno, me vuelvo a la cantina. Oye, Gris. Me vendría bien un buen piloto. No sé. A ver, parece que te las apañas bien solo, aunque podrías limpiar la tela de Potol y de vez en cuando... Conoces la Mantis mejor que nosotros. Mejor que nadie. Ah, Cal... Lo siento. Atrás quedan mis mejores días. Ni puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? ¿De verdad? Bueno, supongo que Munk puede encargarse de la cantina. Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Cal... Esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo. Sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Jedi perdido, ese es ir. ¡Yedda! Ya va siendo hora de que visites a eso. Vale, voy a preparar algo de comida antes de partir. Voy a hablar de mi vida. ¿Quién es esa tal Sir a la que vamos a ver? Una mentora mía. Me rescató del Imperio en Braca y me arrastró por media galaxia. Parece que los dos habéis pasado de todo juntos. La verdad es que sí. Llevo muchísimo tiempo sin verla. ¿Quieres partir? En mi experiencia, las pistas hay que seguirlas mientras están frescas. ¿Qué se sienta al volver a la mantis? Bien. Estoy pensando en preparar algo de pez burra al curry. La cocina tiene mejor aspecto que el resto de la nave, chaval. Sí, ha tenido menos ajetreo desde que te fuiste. ¿Me estás diciendo que los niveles de especias no se han movido? ¿Es que no has cocinado nada decente estos últimos años? Como cocinero no te llego ni a la cintura, Gris. Y como piloto, como mucho, a los hombros. Muy amable. Pero a la primera de cambio, te preparo un buen guiso oscuro de la bisabuela Pailún. Es mi favorito. Qué ganas. Y bien, ¿vamos a Jeddah o qué? 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 Dame un segundo. Quiero hacer un par de ajustes. Esta es una pieza única. A ver, ¿qué tal se llama? Maneja. Maneja. Un nuevo aspecto para ti, bebé. Pero la misma buena actitud. Maneja. 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 Me alegro de verte. Me alegra saber que la mantis vuelve a funcionar. Cuesta imaginar la vida sin ella. No te preocupes. Esa cosa es dura como un banta. No sé si a Gris le gustaría que comparasen su nave con un banta. ¿Crees que me preocupa mucho lo que piense de mí? La verdad es que no. Pues eso. No sé a qué viene tanto alboroto con esa droide. Creo que está hablando de Zeta. Parece que la gente no sabe hablar de otra cosa. Un droide tan antiguo es algo emocionante. Yo también soy vieja y nadie habla de mí. Te voy a decir algo. Fui una de las primeras personas en llegar a este lugar. He visto demasiadas modas pasajeras. ¿Como cuáles? Una vez vino una malabarista de fuego. La gente pagaba para verla. 50 créditos por cabeza. ¡Qué divertido! Sí, todo eran risas. Hasta que quemó medio depósito de alimentos. Vaya por Dios. La novedad siempre nos atrae. Pero lo importante es la constancia. La fiabilidad. ¿Ves algo que te guste? No encontrarás eso en ninguna otra parte. Te gustará eso. ¿Ves algo que te guste? ¿Tienes buen ojo? Esto será útil. ¿Reconoces las buenas ofertas cuando las ves? Me llevo esto. Sabía que elegirías eso. Me lo llevo. Buena elección. Como si tuviera tu nombre escrito. Hecho. Te estaba reservando eso. No. ¿Cuánto tiempo llevan aquí los piratas? Unos cuantos años. Desde poco después de llegar yo. No conozco un planeta del borde exterior que esté libre de bandidos. Pero esos cerdos del caos han cambiado cobo para siempre. La mayoría de los cazadores saben cuándo cazar y cuándo parar para mantener un equilibrio. Estos piratas matan por diversión y hacen que esas bestias se vuelvan mucho más hostiles. Por ejemplo, las chillamandras. Por ejemplo, las chillamandras. Cuando pierden hábitat, se vuelven territoriales y se defienden. Igual que nosotros, en realidad. Claro. El mayor error de nuestra especie fue pensar que éramos diferentes. Echaré un ojo mientras estés por ahí, Kal. ¡Eso es! El puesto está bajo nuestra atenta vigilancia. Tranquilo, muchacho. Bienvenido. Ponte cómodo. Kal, tengo que confesarte algo. A ver, dime. Esa tecnología que intenté venderle a Ravis. Hay más en el valle. En un edificio justo en el centro. No tiene pérdida. Y pensaba que si vas a echarle un vistazo, nos podemos dividir lo que encuentres. Mitad y mitad. Ya veremos, Turgel. Kal, mira cómo está la cantina. Monk ha estado muy ocupado. Y yo ayudé no estorbando. ¿Sabías que hay hasta un jardín en el tejado? Un jardín en el tejado, ¿eh? Eso es. ¿A qué estás esperando? Está subiendo las escaleras. Ve a verlo. No te preocupes por este sitio, Kal. Lo tengo todo bajo control. ¿Elegiste tú la pintura de la mantis aguda o fue gris? Es un pelín llamativa para mi gusto. Bueno, si eres el más buscado de la galaxia, mejor serlo marcando tendencia. La mantis nos sacó de tantos apuros que he perdido la cuenta. Le vendría bien un mantenimiento más periódico. Por lo demás, es la nave perfecta. Está a la altura de su reputación. Yo que tú, usaría ese trasto hasta que se le cayeran los propulsores. Ese es el plan. Listos cuando tú digas, Kal. Pongámonos en marcha. Recibido. Creo que debería volver a la cocina, que pronto empezará la hora punta. ¿Hora punta aquí? ¿En serio? Pues claro. Vale, tampoco es una estampida de gente, pero yo me agobio igual. Te veo feliz aquí. Me alegro por ti, tío. Tengo una cocina y un montón de escondites. Me va bastante bien. Aunque echo de menos mi nave. La mantis también te echa de menos. Sí, viendo cómo vuelas tú, no me extraña. Sal de aquí. Casi es a la punta. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Todo bien, Gris? Chaval, ahora no. Tengo la sensación de que Monk le ha cambiado el nombre a la cantina y ahora se llama el Mesón de Monk. A mis espaldas, intentando hacer suya mi obra maestra. En fin, he de averiguar qué ha cambiado. Si ha cambiado algo. Se comenta que hay un par de artistas de los mundos del núcleo en Cobo. No me esperaba que dijeras eso. ¿Tienes idea de por qué están allí? Han subido a la meseta del valle para tomar una muestra de los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza pueden venir de criaturas capaces de matarte. Dudo que puedan sacar muchos temas si les matan. Voy en su búsqueda. Lo sospechaba. Ten cuidado por ahí, chaval. Últimamente aparece gente siniestra hasta debajo de las piedras. ¡Eh, Monk! ¿Qué puedo hacer por ti? Ha sido un placer. ¡Has vuelto! Entonces no has palmado. Espero que no hayas hecho apuestas. Por favor, para impresionarme haz algo más que cargarte a esa piltrafa de sí. Acaba con un asesino de verdad e igual te doy un par de créditos. Saludos, serrante. ¿Puedes llamarme Cal? No lo haré. Vale. Eres diferente al resto de prospectores. No, no, no. Ellos desentierran fortunas. Tulak excava aquello que no se puede conseguir fácilmente. ¿Y con eso se ganan muchos créditos? La sabiduría es un bien escaso que nunca decae. Errante. ¿Esa es la dueña del estadio? Ya decía yo que huele a cerullo de negro. Sé lo que eres, por cierto. ¿Ah, sí? Claro, el modo en que te comportas, la espada en tu cinturón, no diré nada, obviamente. ¿Por qué no? La recompensa podría ser tu billete para salir del planeta. Y yo ya te he contado suficientes chismes de mi pasado para mandarme a un calabozo imperial. Tendré que fiarme del honor entre bandidos. Sé el nudo que se forma en la garganta al cargar con una racha de derrotas. Y respeto a los que siguen luchando, incluso cuando llevan las de perder. Eres alguien difícil de leer, Moran. Entonces, no he perdido mi chispa. Qué raro. Estaba disfrutando de un paseo de lo más animado. ¿En serio? ¿Tú? Esa me la merecía. En fin, que vi a un par de figuras la mar de extrañas al otro lado del valle. Una era alta y callada, y la otra baja y habladora. Se habían parado a inspeccionar una bestia muerta. Eran igual a vosotros. Esa me la merecía. Ahora. ¡Camarero! ¡Gracias! 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 A ver qué encontramos por aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eres tú! Te vi yendo a toda mecha por el bosque ¿Te acuerdas de mí? Me llamo Toa Soy historiadora Ahora mismo voy por libre Cal, también voy por libre ¿Tienes planeado explorar más? Pues claro Esta es la primera vez que voy más allá del borde medio Pero ya veo que esto es un filón Hace siglos La gente se moría por salir en busca de nuevos cielos Y encontraron un mundo lleno de vida Lleno de vida, ¿eh? Oye, avísame si encuentras más cámaras de esas, ¿vale? Lo haré Cal, has visto esa cascada cerca del bosque, ¿verdad? ¿Es ahí donde suelen acampar los piratas? Eso me temo ¡Qué matones más abominables! De esta joya de planeta debería poder disfrutar todo el mundo ¿Entonces se acabó nuestra expedición? Exacto, a menos que te apetezca esquivar disparos de blaster Ah, no, gracias ¿Hay algún lugar en este planeta en el que uno pueda relajarse con los amigos sin correr peligro? Aún quedan unas pocas zonas libres de piratas Pero Cobo ya no es lo que era Luego hablamos Cal, he oído que hay una cámara de meditación ¿Vas a ir a investigarla? Ojalá Hace falta realizar unas cabriolas muy locas para entrar y... Yo podría intentarlo, Toa Intentarlo Y eso lo dice el tipo que escala pilares de basalto en el tiempo que tardo yo en abrir mi diario Buena caza a los dos Cuídate ahí fuera, Cal Tú también ¡Cal! ¡Qué alegría verte! Igualmente, Zeta Si encuentras algún riesgo de datos de mi época, te los descifraré encantada Creo que todavía quedan muchos en Cobo Te avisaremos si es así Cal, espero no ser indiscreta, pero... ¿qué le pasó a tu maestro Jedi? Murió durante la purga Dio su vida para que yo escapara Aún puedo oír sus últimas palabras Confía solo en la fuerza Oh, Cal, no sabes cuánto lo siento Fue hace mucho tiempo La última orden de la maestra Chris sigue agitando mis bancos de datos Incluso dos siglos después Siempre estarán en nuestra memoria Pero gracias a eso siguen con nosotros En eso no te falta razón Cal, no quiero ser ese tipo de droide Pero tan al horno va a descubrirse solo Mira, importaciones Parece que esto te gusta Oye, Zeta He oído que Monk te ha puesto al día con la historia reciente No lo comprendo ¿Cómo puede seguir en el poder un imperio tan impío? No conozco a nadie a quien le guste el imperio Pero, oye, los contratos de desguace imperiales dan dinero Además, para la mayoría de nosotros, la vida no ha cambiado tanto No me toques los circuitos, dime qué piensas en realidad Vale, las cosas son distintas En mi hogar, prácticamente todos los laboratorios tienen financiación militar Pero todo sigue pareciéndose a la república Vivimos nuestra vida, mandamos delegados al Senado, votamos Aunque para lo que valen nuestros votos hoy en día Es muy difícil imaginar una galaxia sin los que da Es como un núcleo de motor sin su chispa de heredonio ¿Hay algo que te retenga, Cal? Impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad no sabes mucho sobre el derrumbe de las instalaciones de la república? No, me temo que mi letargo no me ayuda en ese tema ¿Qué es lo último que recuerdas? El momento en el que el techo sufrió un leve caso de facilidad estructural Provocada por un desgarre Sí ¿Un desgarre? Sí, un incidente del hiperespacio Trozos de nave estelar que desgarran el espacio casi a la velocidad de la luz ¿Con qué eso es lo que les pasó a mis amos? Yo, oye, siento de verdad lo que te pasó Yo también, Zeta Fuera lo que fuera ese desgarre, me queda claro que no acabó con el espíritu de todo Gracias, amigos míos A lo mejor te llevo a la catarata cuando estés al cien por cien ¿Una catarata? En mis tiempos los que era el más bajado saltaban de barrancos En mis tiempos, es decir, antes de los piratas, mis amigos y yo solíamos ir al río del embaucador a buscar prioridad Si te sientes con ganas, podemos ir a echar un vistazo alguna vez Una escapada con amigas Hecho de menos compañía tras verme privada de ella dos siglos Las condiciones serían idóneas para poner un jardín Vale, tengo semillas, vamos a plantarlas Espero que crezca bien aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo algunas semillas. Probemos a plantarlas. Hala, tu nuevo hogar. Hala, tu nuevo hogar. Hala, tu nuevo hogar. Hala, tu nuevo hogar. Este jardín tiene margen para crecer. Hala, tu nuevo hogar. 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 Parece otro fragmento. Hala, tu nuevo hogar. 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 Hala,change. Hala, tu nuevo hogar. Hala, grá, grá. Hala, grá. ¡Vamos! 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 ¡Mira quién tenemos aquí! ¿Ocupado? ¿Siempre hay algo que hacer? Bueno, aquí de Chachara no vas a ganar gran cosa. A no ser que quieras robarme. Eso no planeaba hacerlo. Entonces, adiós. Muy buenas. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me has pedido venir aquí? No me caes bien ni yo a ti. ¡Eso es! Pero me molestas mucho menos que el resto de la gente de este pueblucho. Y creo que piensas lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Escúpelo de una vez. Digo que estamos en mitad de una cita. Y si no te gusta, ajo y agua. Es una buena ocasión para centrarme en mi equipo. Es una buena ocasión para centrarme en mi equipo. Y así nos centrarme en mi equipo. ¿Puedo estar en contra de un pueblo? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Preparados para el ataque! ¡Ten cuidado! ¡No eres nada! ¡Continuando ataque! ¡Ajando expectativas! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡ariado! ¡Vamos! El ¿Qué pasa? 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 La gente que vivía aquí murió hace mucho. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Solo existe la fuerza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Tus creencias están muy bien, y todo eso. Pero, la verdad, prefiero confiar en la tecnología. Tus droides se vendrán abajo ante el Jedi, pero mis creencias no. A lo mejor deberían, amigo. A lo mejor deberían. Te has equivocado de camino, un poco. Iniciando ataque. Oh, ya la has liado. Las fuertes se radicarán. ¡No! ¡No es que salga esas pinzas! ¡Jamás escaparás! ¡Incluso! ¡Dentro de mis habilidades! Nada puede detenernos, ni siquiera una espada lateral puede contra mi blaster. Los Jedi se consideran extremadamente peligrosos, deberías prepararte, siempre estoy preparado. Que venga, y no dejaré que nadie me destruya. ¡Suscríbete al canal! 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 Grandujón. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por el viaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 No puedo subir desde aquí. Concéntrate. No puedo subir desde aquí. 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 Hora de subir desde aquí.